La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, anunció que solicitará el registro del color Arena Playa, a fin de que la ciudad, las oficinas de gobierno, los parques y la quinta avenida tengan una imagen urbana homogénea, sin tintes partidistas. Al igual que la presidenta municipal, las y los empresarios tienen que comprometerse a mejorar la imagen urbana de la quinta avenida, hacerla uniforme, más atractiva, aunque se tengan que copiar los modelos urbanos de otras ciudades, señaló la alcaldesa. En una reunión realizada con integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Amexme, capítulo Riviera Maya, que preside Liliana Bravo Mena, consideró que Playa del Carmen todavía está a tiempo de lograr uniformar los colores. Ese tema de los colores de partido no se ve bien, comentó. El compromiso no lo puede asumir solo la presidenta municipal, tiene que ser un compromiso de todas y todos, dijo. En ese sentido, Estefanía Mercado convocó a las mujeres empresarias a participar en las tareas de la Secretaría de Turismo, a que acompañen en el monitoreo de cada acción a emprenderse, porque lo que no se mide no funciona. Asimismo, reiteró la invitación para que las empresarias participen en la política, desde el partido y rincón que quieran, porque este país, el Estado y el municipio las necesitan para que las decisiones y las políticas públicas vayan acorde con el pensamiento de todas y todos en beneficio de la gente. Para Notivision, Leonardo Hernández.